¿Cómo están amigos de DGSTV? Muy buena tarde, gracias por continuar con nosotros en esto que es Nuestros Alumnos. Oigan, pónganse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales en Instagram, ya estamos por ahí, así que por favor síganos en Facebook de GST Media Educativa. Yo soy Ricardo Martínez y voy a presentarles a los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 68. Ellos nos traen un tema muy importante, así que pendientes. Esto es Nuestros Alumnos. Nuestros Alumnos Nuestros Alumnos Nuestros Alumnos Manuel Salgado Cuevas, Director General de las Escuelas Secundarias Técnicas. Los alumnos de primer año de la Escuela Secundaria Técnica Número 68, Ignacio García Tellez, de turno completo, dan gracias por la invitación para participar en este programa de televisión con los trabajos que se realizarán en el tercer bimestre en la asignatura de inglés. Presentación, third bimestre, English 1, Block 3. First part, specific competence, students will participate in language games to recognize and understand the future time and predictions, achievements, the student will recognize in future where forms and sentences will be and going to, final product, forecast, write and write projects, future descriptions, present projects prepared in the future, the student represents descriptions of your zodiac signs and one-day forecast, example, Aries, Tyrus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, and Pisces. Prepare weather forecast for the next three days in your community, example. Forecast weather, example, in Monday, Monday will be cloudy all day. Trezai, 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 Trezai in the morning will be beat, will be beat, go cloudy. In the night, in with fall, sleet, sleet fall. Human body. Human body is here, arm, care, hair brown, here, cheek, neck, chest, waist, ting, skin, calf, foot, foot, ankle, here, hair brown, here, cheek, neck, stomach, chin, mouth, nose, heel, forehead, arm, finger, nail, ear bone. Hay proyectos que hacemos para fomentar estos trabajos. Estos trabajos se hacen para llegar a saber más sobre inglés y uno de estos trabajos es el proyecto del cuerpo humano. El cuerpo humano se caracteriza de esas partes y hay tanto internas como externas que hacen que pueda funcionar nuestro cuerpo, que hacen que pueda funcionar nuestro cuerpo con normalidad, sin otro tipo de aparatos. The human body is in turn is the brain, cerebro, framework, esqueleto, stomach, estómago, lung, pulmones y los... Los órganos que tenemos, el más importante es EART, corazón. Y nuestros sistemas son Stomach System, el sistema del estómago, System Respiratory, el sistema de la respiración, System Circulatory, el sistema de la circulación, y System Framework, el sistema del esqueleto. Bloc 3, 2nd part, Specific Competence. Describe competence of human body devices, internments. The student will make description of the human body, internal and external. Final product, present statements of the outline of the human body, internal and external. Prepare a model of the outline of the human body, internal and external. Bueno, esta es una presentación, es una presentación del tercer bimestre, donde se manejan tanto las predicciones de tiempo, predicciones de juegos, predicciones de clima y predicciones de signos zodiacales. Los compañeros presentaron esas actividades y la segunda parte corresponde a sistemas que presenta el cuerpo humano interno y partes externas del cuerpo humano. Aquí hay una presentación del cuerpo humano, tanto de partes externas como partes internas. Y una de las finalidades es que cuando los alumnos presentan estas actividades, con los ejemplos que el maestro proporciona, podemos decir que hay una retroalimentación en todos los aspectos para que ellos mismos se realicen sus trabajos. Y ahorita una conclusión, la verdad que es decir, la compañerita, en inglés de la conclusión. Note, with the presentation of each student's projects to the rest of the group, we have the opportunity to provide feedback to the exercise implemented by the teachers during the trimester. Thank you for your attention, and we are happy for the beautiful experiment of this invitation. Con esta presentación podemos decir que en este semestre se nos ha complicado bastante por todos los tiempos que se nos han acotado y se requiere de un poco más de tiempo para la presentación, ya que estamos ahorita en tiempo de presentación de trabajos y exámenes. Por supuesto, maestro, la verdad es que a raíz de lo ocurrido en septiembre del año pasado, pues nos movieron todas las actividades, pero lo importante es que los alumnos día a día están aprendiendo algo nuevo. Entonces, hay que destacar la participación que tienen esta mañana, bueno, esta tarde ya, aquí en DGSTB los alumnos y, por supuesto, el profesor de la técnica número 68, con un tema que es complicado para los alumnos de primer grado, tomando en cuenta de que no es nuestra lengua materna en la que nos estamos expresando. Entonces, sí, y sí quisiera escuchar nuevamente las voces de los alumnos que nos acompañan esta tarde, pero ya más relajados, ahora sí ya todo en español, chicos, ¿qué les parece? Platíquenos, por favor, en la caja que traen, a quién se le ocurrió, cómo es que la armaron, cuánto tiempo les llevó a armarla y con quién se apoyaron. ¿Quién nos platica? Repítenos tu nombre, por favor. Yo me llamo Luis Manuel. Luis Manuel, platíquenos, por favor. Esta caja se hizo con base a los trabajos que hemos hecho, todos los proyectos. Este, de hecho, es un proyecto que se hace para fomentar el aprendizaje de esta materia. Como pueden ver, este es el cuerpo humano en partes internas y en partes externas. Este proyecto lo hizo una compañera de Primero EFE y estas son las partes internas y las externas. Como pueden ver, son las palabras en inglés y en español para que podamos saber cuál es cuál. Fíjense que en la toma que tenemos en televisión, pues no se alcanza a ver muy, muy bien. Sin embargo, las fotos que se toman y que se suben a nuestro Facebook, que por cierto, es de gestión educativa, entren y regálenos un like, ahí van a estar las fotos para que ustedes puedan ver el gran trabajo que realizaron los alumnos de la técnica número 68. Sí, podemos decir que es una variedad de ejemplos de trabajos de distintas formas y maneras. ¿Por qué? Porque se le dice al alumno que tiene el apoyo de la creatividad para realizar sus trabajos, no se les condiciona. Entonces, es una buena, muy buena oportunidad. Aquí desafortunadamente la niña está enferma y no pudo asistir por los climas, como estamos un poquito lejos de la ciudad. ¿Cómo se llama la alumna? Este, Fabiola Martínez Pérez. La alumna, perdón, Fabiola Martínez, le enviamos un cordial saludo. Y la próxima vez que venga la técnica número 68, ojalá que sí nos acompañe por acá. Eso, por el momento los niños a ver. Muy bien, chicos, pues ya estamos prácticamente en la recta final de este espacio que es nuestros alumnos, aquí en DGST TV. Pero no nos vamos a ir sin antes volverlos a escuchar a cada uno de ustedes con los saludos. ¿A quién quieren mandarle saludos o algún comentario extra que quieran realizar? ¿Qué les parece si comenzamos… ¿Cuál es su nombre? Christopher. Con Christopher y terminamos con el profesor. Así que, Christopher, si le prestan el micro a Christopher, por favor, para escucharlo con sus saludos. Y terminamos con el profesor, por favor, adelante. Bueno, mis saludos principalmente serían para mi papá, Benito Cruz González, y para mi mamá, Lidia de Jesús. Y también un cordial saludo para todos los compañeros de nuestras escuelas secundarias y técnicas número 68. Y un gran agradecimiento también a esa escuela y al profesor por apoyarnos en la materia de inglés. Bueno, yo mando saludos a mi papá, David González Arroyo, y todos los de la escuela secundaria 68 y a los de mi salón primero F. Yo quisiera mandar un cordial y atento saludo a toda mi familia, a mi escuela secundaria técnica, por supuesto, un gran agradecimiento a la escuela, al maestro. Y también un saludo en específico a mi salón primero C. Que ojalá y me vean pronto y se alegren de que estoy aquí. Un gran saludo a toda mi familia, a mis hermanos que me apoyaron en todo este tiempo, que me ayudaron en cosas que se me complican, como en este caso es el inglés. Y también a todos mis compañeros de la escuela, en especial a todos los de mi salón primero E. Yo les mando un saludo a toda mi familia y en especial a mi grupo que es primero E. Gracias por las atenciones, por la invitación, estamos muy complacidos por esta participación, esperamos contar con su apoyo para realizar próximas. Y un saludo para la escuela secundaria técnica 68, para los directivos, maestros y alumnos. Muchas gracias por su atención. Al contrario, maestro, chicos, muchísimas gracias a ustedes por haberse dado el tiempo de venirnos a acompañar. Por favor, digo, que los conozcamos, sabemos que es una escuela que no está muy cerca de estos estudios y comprendemos que está haciendo muchísimo frío aquí en la Ciudad de México, pero sobre todo en los alrededores, en la zona conurbada. ¿Verdad? Muchas, muchas gracias. Y sí, sí, sí los van a ver porque este programa se va a subir a nuestro canal de YouTube y ahí lo van a poder ustedes compartir. Y por supuesto, hacerles el comentario a los demás compañeros, tanto de salón como de grado, como de toda la escuela, de que este espacio aquí en DGSTV existe y es un espacio que está diseñado para todos ustedes. Así que chicos, no esperen a que nosotros los invitemos, pueden ustedes regresar cuando ustedes gusten, profesor. Cuando ustedes gusten este espacio, siempre va a estar abierto para ustedes. Le enviamos también un cordial saludo a todos, a todos en la técnica número 68. Muchísimas gracias por prestarnos a parte de su gran comunidad y al profesor, por supuesto. Muchísimas gracias, maestro. Nos vemos, ya nos vamos. No se vayan, continuamos con más programación aquí en DGSTV. Yo soy Ricardo Martínez y les invito a que continúen con la programación de DGSTV. No se les olvide que estamos en Facebook como DGST Media Educativa y en todas las redes sociales, incluyendo Instagram, también aparecemos como DGST Media. Por favor, síganos y regálenos un like. No me quiero ir sin antes dar un agradecimiento muy especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, por las facilidades que nos brinda para poder realizar este programa. Que tengan un excelente día. Nos vemos y nos escuchamos. DGSTV. 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 ¡Gracias!